Small House es una pequeña residencia privada diseñada por SANA. SANA es el estudio de arquitectura de Tokio que ha diseñado edificios innovadores en Japón y todo el mundo. Fundado por Katsuyo Shihima y Ryo Nishizawa, es uno de los estudios más influyentes de la arquitectura japonesa contemporánea. ¿Qué es el proyecto de Aoyama? La construcción de Aoyama es una pequeña torre rectangular con bordes y superficies sesgadas en diagonal para crear una forma geométrica dinámica que proporciona un contraste único a las residencias vecinas. Proporciona la apariencia externa de una forma audaz pero mantiene la identidad y el carácter de un hogar privado, proporcionalmente escalado e íntimo. Se caracteriza por un diseño simplista abarcando una lógica compleja basada en los principios de función, lugar, cultura y la intimidad del hogar. Dando como resultado una forma arquitectónica limpia, moderna y llena de capas de historia. El concepto se basa de una petición del cliente de poder observar el exterior desde el interior. Analizando la forma a través de esta lente permite la interpretación de un cuerpo humano en movimiento durante una posición de pie. El cuerpo mantiene un eje vertical, sin embargo, este eje se sesga de acuerdo con la marcha de una persona caminando o corriendo. De manera reductiva, el programa se dividió en cuatro áreas funcionales distintas. Un dormitorio principal, una habitación de invitados, un área de cocina comedor y un baño con terraza privada. Las losas se organizaron y apilaron verticalmente en el sitio. Y se conectaron mediante una única escalera de caracol que soportaba la carga, proporcionando continuidad programática entre las losas. En los materiales acentúa su estética modernista con paneles simples y uniformes de vidrio, aluminio y malla de metal. Estos materiales de revestimiento están todos fijados a un marco de acero estructural light y la escalera de carga en el centro de la casa. Su elección de materiales no solo está en línea con su diseño modernista, sino que también busca llamar la atención. La intención arquitectónica de Sejima sigue la noción, la transparencia es un aliado de la luz, que a su vez es uno. Sejima intenta imbuir el hogar, la manifestación más primitiva del ser, con la constante expresión visual y psicológica de los cuatro, para crear un espacio de contemplación en el que sus clientes puedan en cualquier momento apreciar y observar su propio sentido de ser y su propio sentido en relación con su lugar en el contexto. Música Gracias.